¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión quiero hacer un breve comentario a propósito sobre la sábana santa. El día de ayer estaba haciendo un video con unos amigos, estamos hablando y yo comenté sobre un video de Date Un Blog que hablan sobre la prueba del carbono 14 en la sábana santa, donde pues algunas personas concluyen pues que la sábana santa tiene una datación del siglo XIII o del siglo XIV, no lo recuerdo bien. Entonces yo hice este comentario y yo no me había dado cuenta que en general hay muchas personas que piensan que la sábana santa es precisamente aquella pieza que cubrió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo quiero de pronto hacer mis comentarios porque yo no lo considero que sea original la sábana, yo creo que es falsa. Entonces al hacer yo este comentario como que muchos de pronto se desgarraron las vestidas y yo no puede ser, no puede ser. Y a mí me gustaría presentar dos simples argumentos que a mí me parecen suficientemente razonables para creer que no es verdadera. Primero, la prueba del carbono 14, le hacen una prueba del carbono 14 y la datan entre el siglo XIII y siglo XIV, tengo dos, tres y catorce, no recuerdo bien cómo es. Total que es una prueba que no es concluyente a que sea del primer siglo. Y pues las objeciones que hay contra esta prueba es que no se hizo bien. He escuchado las objeciones de varios sacerdotes, de algunos laicos y dicen es que la prueba no se hizo bien. La prueba fue manipulada de una manera inadecuada, fue tomada de un lugar inadecuado, fue hecha por científicos inadecuados y entonces hay una serie de argumentos que ponen en entredicho la veracidad de esta prueba, la del carbono 14. Ahorita voy a hablar de la cuestión del negativo fotográfico, pero primero quisiera decir qué es lo que pienso sobre la prueba del carbono 14. Es muy común que los científicos se equivoquen a la hora de hacer estudios y pruebas y así. Lo que yo personalmente considero es de que si un científico hace algo mal, la forma de contradecirlo, o sea, de demostrarle que se equivocó, es haciéndolo bien. No es solamente con quejas, o sea, yo sí creo, o sea, creo ampliamente probable, si ustedes quieren 90% de probabilidad, que el estudio esté mal hecho. Pero la forma de que lo tratan de refutar, que dicen, unos dicen de una manera, o sea, todos dicen que está mal hecho, pero ni siquiera hay un consenso. Bueno, la mayoría dice que se tomó del lugar que no era. Y puede que tengan razón. Pero esa no es la forma de refutar, digamos, científicamente un estudio. Lo que tendrían que hacer es hacerlo bien. Y esa es la parte que a mí, pues yo digo, a ver, si alguien lo hizo mal, pero nadie lo está haciendo bien, pues entonces, ¿cómo hay qué? ¿Me van a entender? Entonces, pues no es concluyente. Y si nosotros queremos creer eso por fe, yo no le veo ningún problema, créalo usted por fe. Pero decir que una reliquia es verdadera porque hicieron mal un estudio, es algo que no se sigue. ¿Me van a entender? A ver, digamos que usted tiene algún tipo de enfermedad, le hacen un estudio de sangre. El estudio de sangre dice que usted no tiene esa enfermedad que usted suponía. Pero el estudio está mal hecho. Y usted dice, bueno, es que lo hicieron mal porque era en ayunas y no fue en ayunas. Bueno, el que el estudio esté mal, no comprueba que usted tenga o no tenga esa enfermedad. Lo que tiene que hacer es volver a ir y hacer el estudio bien. Esa es la parte que yo no comprendo por qué me empiezan a decir, no, pero es que estuvo mal hecho. Sí, pues porque sí esté mal hecho. Bueno, pues háganlo bien y ya con eso sabemos. Esa es la parte con la que yo digo, a ver, ¿por qué no lo hacen bien? Pues y ya, o sea, nos quitamos de dudas, ¿no? Luego, la cuestión del negativo fotográfico. Yo no le veo pies ni cabezas a ese argumento, la verdad. Ayer también lo mencionaron. Me dije, no, pues es que es un negativo fotográfico. Y pues la fotografía se inventó hasta sabe cuándo. Y dije, ¿qué? De hecho, pues me empecé a dar cuenta que mucha gente no entiende qué cosa es un negativo fotográfico. O, o, o no, o, o. O sea, a lo mejor hasta yo lo estoy entendiendo mal. No, no, no sé cuál, cuál la dificultad. No lo sé. Entonces, me gustaría saberlo. Pero yo me gustaría plantearlo como yo lo veo. Como yo lo veo. En el negativo fotográfico digamos que tenemos por menos dos elementos. La, el sustrato, que en este caso sería la tela. En el caso de una fotografía sería la película, que es como esa cosita como plástica que ustedes ven. En la fotografía es como se hacían antes de ser digitales. Entonces, el plastiquito ese, pues es un plástico que se dice fotosensible. ¿Qué quiere decir? Que cuando le da la luz, se cambia sus propiedades y se graba una imagen. Entonces, yo entiendo que no es esto a lo que se refieren, sino a lo que se refieren es de que cuando le tomaron una fotografía a la sábana santa y esa imagen la vio en el negativo, se vio mejor. Pero eso no tiene nada que ver con el proceso fotográfico como tal en la sábana. O sea, entiendo yo que lo que tiene la sábana es una, digamos, una impresión de lo que sería el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y se transmitió a la sábana. Pero eso no es un proceso fotográfico, eso es un proceso de impresión. Les voy a poner acá la imagen. Tenemos del lado izquierdo la impresión como tal, o sea, o como se ve la imagen de la sábana santa. Del lado derecho tenemos el negativo. Ustedes pueden ver que del lado derecho se ve con mayor claridad. Claro. Porque al ojo humano es más perceptible ver en oscuro y tener realces blancos que al revés, por cómo funcionan nuestros ojos. Entonces, pero pues yo entiendo que la sábana santa lo que tiene es una huella de pigmentos o de sangre que estaba en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es algo complicado. Y para eso les traigo este ejemplo de acá. Mira, esto sería como una huella de unos pies. Les pusieron tinta y los pusieron en un papel. O imagínense como que si fuera una tela. Si nosotros hacemos el negativo de esta imagen, si nosotros le tomamos una foto y viéramos la película fotográfica en negativo de estas huellas de pies, se vería así. Entonces, al ojo humano es más distinguible una imagen de esta manera. Pero es la misma imagen, o sea, no hay un proceso fotográfico en la impresión con tinta de unos pies o en la impresión en la sábana santa del pigmento que haya tenido el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y que se haya pasado a la tela. O sea, es tan simple como poner de tinta en la mano y ponerla. Ahora, entonces, básicamente el argumento dicen, es que este proceso no se conocía. Bueno, aunque no se conozca, siempre se han hecho huellas. Y para eso quiero poner el ejemplo de las pinturas rupestres. Aquí tenemos unas pinturas rupestres donde podemos ver las huellas de unas manos que se pusieron en una pared. Y que si nosotros hiciéramos una imagen negativa fotográfica, se vería así. Simple. Ahora, no, pero es que ese no es negativo. Ah, pues es que también tenemos huellas rupestres que entiendo que datan como más de 5.000 años de este tipo de manos. Que este, pues, si es negativo, si nosotros lo queremos transformar, se ve así. Entonces, o sea, realmente, el proceso de plantear un, no, de plantear, de imprimir una imagen por medio de un pigmento que se encuentra en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y pasarlo a la tela, entiendo sus dificultades, entiendo las características especiales de esta sábana, pero en realidad no tiene algo que ver con el proceso fotográfico. Porque lo que están diciendo es, es que no se conocía de fotografía en esa época, no se conocía. ¿Cómo es posible que lo hicieron? Bueno, pero sí se sabían hacer impresiones del propio cuerpo en una tela. O sea, entiendo yo, o sea, sí me gustaría que alguien me corrigiera si me estoy equivocando o lo estoy entendiendo yo, o lo estoy entendiendo mal. Entiendo yo que estas partes, por ejemplo, esta parte oscura que se ve aquí arriba, déjenme ver si lo puedo señalar. A ver, espérenme, espérenme, ¿por qué no lo puedo señalar? ¿Dónde estoy? A ver aquí. Entiendo, por ejemplo, esta parte oscura es como una gota de sangre ahí que se impregnó en la tela. Ahora, quizá las partes más complicadas son como las partes del rostro, así como los pómulos, la nariz, por ejemplo, aquí la barba, pues, ¿qué tipo de pigmento tendría que tener el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para que se traspasara a la tela, verdad? Entonces, algunos dicen, no, pues podría ser una especie de radiación que emanó del cuerpo, otros dicen, podría ser unos vapores, otros dicen, podría ser una especie de líquido que sudó, o sea, sí, quizá lo más complicado estaría con estas partes del cabello, de entenderlo, cómo es que es posible, ¿no? Entonces, pareciera, que quiero yo imaginar que podría ser algo que tuviera en su cabello. Entonces, estas partes de acá arriba, lo que podríamos entender como que son heridas de la corona, pues sí, entendemos que son como que ahí salieron estas gotas de sangre y cosas así, ¿no? Entonces, pero no lo veo, o sea, de pronto, creo que lo quieren ver a ser así como que se es... Generalmente cuando dicen que es el negativo fotográfico, como que están diciendo que había tecnología de la fotografía, esto es de materiales fotosensibles, que con los cuales no se conocía, y como no se conocía, entonces será imposible de hacer este tipo de imágenes, ¿no? Yo particularmente no le veo cuál es la complicación, me gustaría de pronto conocer a alguien que entendiera bien este argumento, para que me dijera, no, no, mira, espérate, espérate, aquí, este, pues era una sábana fotosensible, que, pues, captó una cuestión, no tengo idea de ese argumento, o sea, a mí me parece algo, dicen, no, es que no se conoce de fotografía, no necesita conocerse de fotografía para hacer una impresión en una tela, no, no, no se necesita saber de fotografía, entonces, en absoluto. Dicen, es que cuando se le tomó la fotografía, pues ya se vio, ah, claro, pues es como antes de que existían los microscopios, pues, no se podía ver con microscopio, pero, es como si decían, ay, es que se ocupaban microscopios para hacer este tipo de imagen, no, pues no, no se necesitaban, o sea, no lo sé. Entonces, para mí, este argumento, el del carbono 14, bueno, háganlo bien, y ya, que lo hagan bien, que ya, ah, si me ha datado del siglo primero, pues ya está. Este, ¿qué más? Lo de, el negativo fotográfico, es un negativo, no sé por qué le dicen que es fotográfico, porque tendrían que demostrar, para empezar, que la tela es fotosensible, o que fue fotosensible, más bien. Entonces, lo cual, pues, no creo que se pueda demostrar, o no sé qué tiene que ver. Entonces, pues así me quedo yo, yo, a mí me parece que es falsa, así, simple. No, no encuentro razones para creer que es verdadera, y más nada, así, ya está. Ahora, no, pero es que tú tienes que creer por obligatoriedad. No, no tengo que creerlo por obligatoriedad. Yo creo que esto, para mí, en cuestión de mi fe, no, 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 no me afecta en absoluto. O sea, ni me ayuda a creer, ni me ayuda a dejar de creer. O sea, la verdad es que no, para mí es algo como normal. Entonces, espero que les haya gustado. Bye.